He aquí la tercera parte de uno de los videos más pedidos en los comentarios. Los fracasos más grandes de los entrenadores de fútbol. Pausa el video y comenta, ¿qué entrenador crees que hablaré? Cuando lo finalices, responde a tu comentario si acertaste o no. Aquí vamos. Jorge de Alessandro, exportero argentino. Quizás el 90% la reconocerá por ser uno de los tertulianos del chiringuito de jugones. Es uno de los pocos que parecen hablar con propiedad a la hora de narrar una jugada u opinar en el debate futbolístico. Muy técnico y analítico en su lenguaje que logra transmitir una idea en cada intervención. Aunque claro, él ha demostrado que saber la teoría no asegura la práctica. Puesto que en su etapa como entrenador ha conseguido resultados desastrosos. En la temporada 95-96, la Unión Deportiva Salamanca. Club donde jugó la mayor parte de su carrera. Le contrata a 13 jornadas de finalizar la temporada para que éste lograse salvar al equipo. Al final, no logró el objetivo y Salamanca desciende. Para la temporada 2000-2001, entrenó al Elche mientras el equipo disputaba la segunda división de España. Tras unos resultados desastrosos poniendo al Elche en puestos de descenso, la directiva tomó la decisión de Charly. En 2003, estando dirigiendo al Rayo Vallecano, nuevamente le echan tres meses después de contratarle. Puesto que también había dejado al club en puestos de descenso. El Gimnastic de Tarragona también contrata a Jorge con la misión de lograr la permanencia. Había empezado bien la temporada, pero al final, manda al Nastic a la segunda división B de España. Su última incursión como entrenador fue en Huesca, donde al final, oh sorpresa, desciende a segunda B. Cabe recalcar que estos equipos contactaron a de Alessandro para lograr la permanencia en la categoría jugada, pero ha quedado demostrado que entrenar no se le da muy bien. Al final, ha desistido en volver a los banquillos de un club, prefiriendo así los banquillos del Chiringuito. Medite mucho si colocar a Manuel Pellegrini en esta lista, ya que a pesar de todo, el Liga obtuvo unas buenas estadísticas, aunque no valieron al final. Ficha por el Real Madrid en 2009 para llevar un nuevo proyecto de Florentino Pérez y a su vez, dirigir a sus nuevas adquisiciones que fueron Kaká, Benzema, Alonso y por supuesto, Cristiano Ronaldo. Este Real Madrid consiguió 96 puntos en Liga. Con esos puntos, se gana un campeonato, pero lastimosamente para Pellegrini se topó con un Barcelona enchufado que se llevó la Liga en esa temporada con 99 puntos. En la Copa del Rey sucedió posiblemente algo insólito y más que todo, increíble. El Madrid cayó eliminado en la Copa del Rey en los 16 avos de final, frente al Alcorcón, un equipo de segunda división B. En el partido de ida, el Alcorcón le metió 4 goles al Madrid en un partido donde los blancos jugaron patético mientras que el humilde equipo vencedor salió al campo enchufado. Tanto la prensa como la afición blanca hundieron en críticas al técnico chileno. Para poner la cerecita sobre el pastel, el Real Madrid también cayó en octavos de final en Champions frente al Olympique de Lyon. Tras haber hecho el ridículo esa temporada, Florentino Pérez decide echarle del club. Pellegrini explicó que el motivo de su salida fue por no compartir la misma filosofía que su presidente y a su vez tenían poca comunicación. Lo cierto es que Florentino tenía muchos motivos para echarle. Uno de ellos fue su temporada mala y otro motivo es que ya había contactado al señor José Mourinho. Lo peor que le puede pasar a un club de fútbol es bajar de categoría, ya que eso implicaría en muchas ocasiones la desaparición de dicho club o que las estrellas del equipo decidan saltar del barco. Para que eso no pase, la directiva busca un buen entrenador que sepa cómo sacar adelante al equipo. Pero el caso del señor Miguel Ángel Lotina es muy aparte. A este entrenador se le conoce por ser el técnico español que más veces ha descendido y su apellido es blanco para muchas burlas en internet. A Lotina se le atribuye el gran logro de haber descendido a seis equipos. Logroñés, Celta de Vigo, Real Sociedad, Deportivo de la Coruña y Villarreal, junto al Villarreal B. Los descensos han marcado la carrera de este señor, quien hoy día entrena a un equipo japonés de segunda categoría. Me pregunto sinceramente en dónde se sacó este hombre el título de entrenador, porque hay que verle la cara al descender a seis equipos. Claro, no todo está mal con Lotina, puesto que ha ascendido a cuatro equipos, dos de ellos a primera, que son el Numancia y el Osasuna. Los aficionados de esos equipos que me están escuchando deben saber que vivieron algo casi tan increíble como ganar un cestete. ¡Felicítense! ¿Quieres una cuarta parte? Dale me gusta y comenta qué entrenador quieres que hable. No te olvides compartir, que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y dale me gusta a mi página de Facebook para estar más en contacto conmigo. ¡Un abrazo a todos! ¡Hace otra!